¡Suscríbete al canal! 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 Oye, es que está haciendo pura pendejada Ya no más como para qué Hay demasos hotcakes verdaderamente 8 mil personas, a veces 10 mil las ven Pero bueno, se las acabo de subir Les quiero decir que 8 mil personas tenía 2 mil Esta nueva fotografía, chicos No, esta la subí el viernes Y ahorita subí esta Me da ganas de dejar hasta aquí el video, güey Porque realmente va a ser pura pendejada Ahora vamos a ponerle mayor velocidad Porque como les dije, no más va a estar enseñando ahí para Para, ¿cómo se llama, güey? Para que el video le dure Y yo diría, ay, güey, yo también voy a durar ahí Yo llegué Soporten y con la intro y con todo el ritmo Yo ya había llegado desde hace como un minuto y medio Pero me... Quiero ver qué más va a hacer Tienes 6 mil seguidores, creo Que vi Y que llegaba a 8 mil, 10 mil subs Historias Pucre, chiquis Ve, ve, ve Esa foto como por 30 minutos ahí A ver De menos, de menos, de menos Hasta que voy a dejar esta video reacción pedo Re... 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 Y pues bueno Puedo decir mucho más que el de Chema Porque, güey, el de Chema Una asquerosidad Pero pues sí, esto ha sido todo por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube Le agradece cuando suba un nuevo video Sígueme en mi Instagram Que es Arroba Leonealgrandebutera Y en mi Instagram de maquillajes drag Que es Motomanibutera Ay, la más peludota Yo No sé, pero no me gusta rasurarme, güey O sea, me gusta andar así No sé, como que se ve Porque no soy una morra Pues, o sea Realmente soy un Ser extraño Ahí Yo se los he dicho Y luego se los digo también bien Pero pues sí Los quiero muchísimo Y hasta la próxima Bye Bye